Hoy no te drogues, por favor Quiero verte un instante sobriar No te emborraches otra vez El vicio te está consumiendo Hoy no te drogues, por favor Quiero verte un instante sobriar No te emborraches otra vez El vicio te está consumiendo Esta es la última vez que me drogó así Eso lo dijiste ayer Son momentos de soledad Los que me hacen drogarme más Una vez y otra más Y el mundo no deja de girar Una vez y otra más Y de tus sueños no puedes bajar No te emborraches otra vez No te emborraches otra vez No te emborraches otra vez Y tu amiga lo mismo que tú De un pasón ya no despertó Una vez y otra más Y el mundo no deja de girar Una vez y otra más Y de tus sueños no quiero bajar Una vez y otra más Y de tus sueños no quiero bajar